¡Llámame! Siempre te voy a... Voy a estar sin querer Te voy a buscar Y sé cómo hacer para alegrarte la vida No hay alma ¡Hey! ¡Y volvió! ¡La banda del 5! ¡Se pegó! ¡Hey! Según tú ya me olvidaste Según tú me abandonaste Pero los que no saben Que soy la plaga tuya Se te nota en la forma que me miras Te conozco, no digas mentiras Hablas mal de mí con tus amigas Pero los que ya no se imaginan que... Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se borracha me busca Yo no sé cuál es la vaina tuya Más después anda tirando puya Cada vez que se los pega me llama Cada vez que estás borracha me busca Yo no sé cuál es la vaina tuya Más después anda tirando puya Desde que terminamos cambiaste No es mi culpa, también te alejaste Ahora quieres tratar de olvidarme Pero siempre vuelves a buscarme Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se borracha me busca Yo no sé cuál es la vaina tuya Cuando tú andas tirando puya Cuando tú andas tirando puya Se te nota en la forma que me miras Te conozco, no digas mentiras Hablas mal de mí con tus amigas Pero los que ya no se imaginan Cada vez que se los pega me llama 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 Cada vez que se lo pegue me llama, cada vez que se lo pegue me busca Yo no sé cuál es la vaina tuya, más después anda tirando tuya Cada vez que se lo pegue me llama, cada vez que se borra yo me busca Yo no sé cuál es donde pero ella entende y yo entende ¡Qué peligro! ¡Gracias!